¡A la Orquesta San Francisco! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No me voy a acordar del disco! ¡Eso habiaaringo, todas los penales! ¡Eso habia了 tanto, Sab ... ¡Nidia, una vez me quedan Elder solo! Se han vuelto mi abuelo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Y para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Fuertes los aplausos para nuestra Orquesta San Francisco que el día de hoy nos ha acompañado con estos hermosos temas musicales! ¡Un fuerte aplauso para todos! ¡Un fuerte aplauso para nuestra Orquesta San Francisco! ¡Un fuerte aplauso para nuestra Orquesta San Francisco que el día de hoy nos ha acompañado con estos hermosos temas musicales! ¡Un fuerte aplauso para nuestra Orquesta San Francisco! ¡Un fuerte aplauso para nuestra Orquesta San Francisco! ¡Vamos bailando! 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 ¡A ver ustedes, a ver ustedes! 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 ¡A ver ustedes, a ver ustedes, a ver ustedes! ¡A 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 ver ustedes!